En la sede del Congreso Nacional en Valparaíso, se abrió este miércoles 31 de octubre la muestra de una exclusiva colección de caracolas, las que pertenecieron al poeta y premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda. Donadas por el propio artista a la Universidad de Chile en 1954, las caracolas de Neruda saldrán por primera vez a recorrer el país, comenzando por Valparaíso, donde acompañarán los festejos de los 200 años del Senado. En conjunto con la Universidad de Chile y la Armada, el Centro de Extensión del Senado instaló la muestra en el Congreso Nacional, la que estará abierta al público entre el 5 y el 16 de noviembre de 2012. Y ahora entonces estamos acá, seguramente individuos, personas, instituciones, que estuvimos separados, pero que nos une el arte y la cultura, que es propio de la dignidad del ser humano. Pablo Neruda donó su colección de libros y caracolas a la Universidad de Chile para que todos pudieran disfrutar de ellos. Comillas, el esplendor de estos libros, la gloria oceánica de estas caracolas, cuando conseguía a lo largo de la vida, a pesar de la pobreza y el ejercicio constante del trabajo, lo entrego a la Universidad, es decir, lo doy a todos. Con recogimiento y orgullo participamos como colaboradores en gestar la oportunidad que nuestros compatriotas, en especial los niños y jóvenes, en distintas latitudes de nuestra costa, de nuestra querida patria, visiten y contemplen esta colección y con ello, trasunta el amor de nuestro premio Nobel al mar, su visión de trascendencia en el futuro y desarrolle nuestra patria en el océano. Luego de exhibirse en Valparaíso, la exposición Amor al mar, las caracolas de Neruda, continuará su viaje hacia las ciudades de Iquique y Antofagasta, a las que el poeta representó como senador entre 1945 y 1949. minerals al mar, las caracolas y alorsINTENDE Justicebeck.org. Permítimos, por favor, bueno, por favor si os forbice un ECO. Comận одно, marcuéndonos al mar, las caracolas que hacen en el mundo, se pide apasionar el norte, y el ve, un futuro, y el 1915, 없어 a la bodega es un país en el futuro de esa ọn, y a la Stuffизide. En el 2415 y el 1916 de Centro de México, una pequeña de bahtera, entonces podemos seemly para hacer a un ng, más cercano étaient sobre nanna�a, porque esta sola necesita democracia esta